Música 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 Me está buscando pero de ahí que te encuentres medio difícil Desde hace 3 años que estoy buscando una mina Me metiste una vez Y no la pude encontrar En un lado Peso que estoy todo el día en clase Mi padre que la buscaba Porque me enamoré Estoy tranquilo si vos estás conmigo La ciudad es fría y vos sos mi abrigo Tanto te necesitaba y no te conocía Gracias a la vida que me dio mi vida Me hace sentir que este mundo es bello La vida tan amarga y pa' dulce tus besos Todo lo que hago es por ella, no importa en ello Todo lo que hago es por ella Vuelvo para vernos, tanto quema este frío invierno Al menos tu calor no se va a pasar con el tiempo Deja en tus manos tantas cosas Que ahora todo lo que quiero es verte Decirte que estás hermosa Solo quiero sentir que lo nuestro es algo eterno Tantos meses en el averno y ahora estoy volviendo Que mi cuaderno es testigo de lo que estoy diciendo Tanto te quería, ahora te estoy viendo El reloj sigue corriendo como todos los días Pase a buscarte por la esquina, yo la merecida Esa chica me sana el alma, también las heridas Paso un ratito para verte, me queda la vida Quiero sentir que me olvida Solos, mientras paseamos por la calle Ella tan linda, hay sus ojos brillantes Su pelo combina con la casa acá, el fire Déjame ser que te cuide y también te abrace Vamos, salgamos juntos de este plano Veamos la luna y la estrella cuando nos miramos Si nos juntamos en esta vida fue por algo Y si llamas mi vida sabes que no tardo Toqué tu piel y mi coraba tan acelerado Me quedo para vos, no voy a soltarte la mano Llámame y nos vamos, este mundo complicado Voy a llegar temprano y llevarte para otro lado Toqué tu piel y mi coraba tan acelerado Toqué tu piel y mi coraba tan acelerado ¡Gracias! 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 ¿Tanto barrourita es mi vecino? Tanto barrurita mi, vecino La bruja que anda suelta por el barrio Hay tantas cosas que vivimos a diario por los días Donde no vemos la luz Gente que se fue para otro lado Gente que tocó el cielo y la cruz No esperaba nada, esta mirada En trebalada y bala Había espíritu un uso Sin un beso y todo pago y acabar dos toca la puerta tan temprano Estamos mejor pero no coronamos Estamos mejor pero más apenas damos Voy a demostrar Que esto me hizo revivir la cosa que hemos guardado Tantas cosas que perdimos, las buenas que también llegaron Que van a venir a hablar ustedes, tu pepe es a ella, corte los gerres, gasto una astilla Sus ojos brillan, la noche llueve, le doy calma para que todo se acelere Del matadero entre calle, tierra, barro y sin dinero Pateando de chico, hablan de más o menos, todos los pasajeros Entre bardo y sueño tirado al basurero La vida devuelve los golpes, el de un sueño nos mata la noche Nací a los bardos y los reproches, pienso como ganarme mi nombre Nunca les pedí una ayuda, nunca les pedí una mano Siempre fui de arreglarme yo solo, y a pesar de esto ni lo logramos La vida devuelve los golpes, el de un sueño nos mata la noche Nací a los bardos y los reproches, pienso como ganarme mi nombre Nunca les pedí una ayuda, nunca les pedí una mano Siempre fui de arreglarme yo solo, y a pesar de esto ni lo logramos C/. Ya, 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 everybody C/. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salgo pa' la esquina, me escapo y sin datos. A esperar que todo cambie o al menos un rato. Y si derrapo por ahí, me salió barato. Porque me costó salir, pero no es pa' tanto. Te vi de lejos y tenerte cerca es un regalo. Vos tan linda y yo tan bardo, los dos combinamos. Vina por vos nos vamos, de este mundo complicado. Pasé de buscar la luz a tenerte al lado. Quiero despertarme y ver de que estás al costado. Pasando frío por la noche, ni cuenta nos damos. Te acompaño en tu casa, te llevo al otro lado. Solo quiero agarrar tu mano pa' ver dónde vamos. Quiero ver tu sonrisa enmarugada. Que de tanto tiempo solo la palabra no me dice nada. Me perdo en tu rulo, tu pecho y tu cara. Me duermo tranquilo que alguien me espera por la mañana. Y ahora estoy convencido. Me duermo en tu pecho, me hace tu latido. Y yo me siento tranquilo. Estaba tan broken, bastante jodido. Y me olvido de tos y camina conmigo. Mami, estamos bendecidos. Dale mi amor, decilo. No sé si es un atebido. Pero quiero que esa voz que me agregue del frío. Y aunque todo esté tan jodido. Quiero pensar que otra noche me venía a buscar pa' pasarla conmigo. Y ahora todo vuelve a su lugar. Si vos estás me siento en mi hogar, no hay soledad. Soy tu salvavidas cuando tú estés mal. Mami, mira para acá que quiero decir tanto. Y no me sale nada, espero que lo entiendas más. Dámelo, y solo paro un rato para vos. Sanaste mi dolor, llegaste son días cálidos. Y todo cambió desde un momento a otro. Ya no somos dos, mi amor, somos nosotros. Dámelo, y solo paro un rato para vos. Vos tan linda y yo tan barro, lo dos combinamos. Dámelo, y solo paro un rato para vos. Vos tan linda y yo tan barro, lo dos combinamos. Dámelo, y solo paro un rato para vos. Vos tan linda y yo tan barro, lo dos combinamos. Vida por vos nos vamos, de este mundo complicado. Pasé de buscar la luz, a tener tal lado. ¡Vos tan linda y yo tan barro, lo dos combinamos! Estoy tirado en la cama En una de esas me quedo dormido Y arranco mejor mañana Guardo silencio No quiero ni escucharme La cabeza mil por hora Rota y queda desastre Mi vida es un invierno constante Me conformo con mi viaje No quiero cagarme de hambre Así es mi vida desde que tengo conciencia Por eso cuando escribo las palabras no me pesan Aprendí a calmarme solo la ansiedad Donde no había nada bueno que sacar Pero dejo otra letra que no se entiende nada Y dejo otro disco de mierda que nadie va a escuchar Pero no importa, esa sí es corta Miro para atrás y digo no queda otra Me acompaña el silencio día por medio Aunque a veces siento miedo y poco me entiendo Estoy sanando las heridas para ser mejor Antes ni lo pensaba todo cambió Recuerdo entre tanto silencio aquella voz Volver a verte en otro agosto Estoy sanando las heridas para ser mejor Antes ni lo pensaba todo cambió Recuerdo entre tanto silencio aquella voz Volver a verte en otro agosto A veces arranco cansado y no me dan las piernas El silencio quema y la cabeza siempre fue un problema Me quedo encerrado espero que se pase el día Me duermo temprano vivo con ojos cerrados Las horas se apagan, la luna alumbra La noche abraza, los días se abruman Las horas pasan, la vida sigue Nada conforta, no me siento en casa Transpiro la casaca, que será lo que sigue No se hace retarde, mi mundo siempre fue un desastre Lloro sin que nadie escuche, grito que se callen El rap no me dio nada, piensa que me va a ayudar Uno parece que me idolatran Yo no me siento nada, siempre fui menos Mal hablado como el Diego Espero que me caiga un centro desde el cielo Donde todos los caminos son un buen terreno Ya no siento frío, ahora dio el silencio Las peleas en mi casa que tanto dolieran Yo no le reclamo nada a los que no estuvieron Pero no vengan a después decir que yo confíe Aunque a veces no intento, pero todo sigue como la mierda Hay cosas que estuve pensando hace unos meses Pero se fue un compa y la piel se me eriza Pienso que puedo salir adelante Aunque todo vuelva a ser como antes Pero esto no es opción Estoy cerrando las heridas para ser mejor Antes ni lo pensaba, todo cambió Recuerdo entre tanto silencio aquella voz Volver a verte en otro agosto Estoy cerrando las heridas para ser mejor Antes ni lo pensaba, todo cambió Recuerdo entre tanto silencio aquella voz Volver a verte en otro agosto Sincronización Andrea Orozco ¡A la 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 que me sacaba, todo cambió! ¡A la 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 que me sacaba! ¡A la 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 que me sacaba de este viaje! ¡A la 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 que me sacaba! Gracias.